El día lunes se entregaron 49 decretos a trabajadores que están nucleados dentro de la CGT, de los cuales 13 afiliados fueron del sindicato, que se les entregó el decreto de adjudicación del terreno. La verdad que muy contento porque ese proyecto se había iniciado por el año 2017, la CGT que estaba comandada por ese momento por el secretario general de entonces, hizo un trabajo que lo continuó la secretaria general de CGT, Sandra Esperón, en su momento, y continuó por el trinomio que está hoy dentro de la CGT, logramos darle la culminación y se pudieron entregar 49 soluciones habitacionales, de los cuales 13 son afiliados nuestros. ¿En este decreto de adjudicación ya tienen los terrenos o es el acta de intención como ha logrado en varias oportunidades el municipio blindar a los trabajadores? No, ya es un decreto, que ese decreto también se pudo gestionar el crédito de Procrear, que también van a tener el inicio del crédito, para poder comenzar con la construcción de la vivienda. Ya esos terrenos ya fueron trabajados y ya está para que empiecen a construir. Dentro de estas buenas noticias para los afiliados del SOEM, ya entrando en el mes de diciembre, ¿se va a entregar caja navideña en esta ocasión? Sí, a partir del día lunes ya están llegando las cajas para el armado. Nosotros calculamos que el miércoles 13 ya vamos a continuar con la entrega en todos los sectores, como hacemos siempre en servicios públicos, en el cano y en los polideportivos. Vamos a estar entregando, que son los lugares donde más concentración de afiliados tenemos. Y el resto ya lo van a poder empezar a retirar a partir del día miércoles también, acá en el sindicato, de las 10 a las 16 horas. ¿Dónde está la ubicación del sindicato? Y consultarles si los afiliados deben presentar algún tipo de documentación. El SOEM se encuentra acá en 8 de noviembre 284, en el barrio Los Fueguinos. Y bueno, sí, nosotros tenemos un padrón donde ya sabemos quién es nuestro afiliado. Con solamente venir y presentarse ya sabemos quién es nuestro afiliado y le estaríamos entregando la caja navideña. En estos días se han abierto nuevamente las paritarias con el Ejecutivo Municipal. ¿Cómo ha dado inicio este diálogo? Bueno, sí, el día 5 ya, como teníamos pautado, comenzamos con las reuniones paritarias, con lo que tiene que ver con la última parte del año. Y ya, bueno, hemos decidido esperar un poco, o sea, hay una incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar después de la asunción del nuevo presidente. Entonces, bueno, sí se garantizó el pago de Aguinaldo, está garantizado para los municipales. Y bueno, y seguir la discusión de lo que tiene que ver con la última parte del año, con lo que tiene que ver con lo salarial, ¿no? En un momento las negociaciones habían sido bastante tensas con el Ejecutivo. ¿Hoy se puede decir que tiene un diálogo más fluido? Sí, hoy se está hablando, aparte de lo que tiene que ver con lo salarial, se está haciendo la paritaria convenial, que eso también es algo que nosotros habíamos impulsado. Ya el convenio, ya ingresó en el Ministerio de Trabajo, se está haciendo, articulando para que se lleve adelante la homologación. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con las modificaciones que se hacen del convenio se fueron también redactando, así que venimos en eso, sin perder el eje principal que es lo salarial, ¿no?